Se jugó la gran final de la cuarta copa por la paz de minifútbol en la vereda La Independencia. Con el cenario lleno, el combo de Iván y el combo de Chiqui disputaron el título. Los de Chiqui con uniforme de rayas y varias figuras del fútbol aficionado, en busca de repetir el título por cuarta ocasión, pero el combo de Iván de uniforme verde lo dejaba todo por vencerlo. En el tiempo reglamentario y hasta el pitazo final, el marcador mostraba un 0 por 0, lo que una vez más obligaba a la definición del campeonato desde los tiros penal, saliendo victorioso el combo de Iván. Claro, sí, porque ya era la tercera oportunidad que no era capaz de ganar, ya era la oportunidad que nos ganaron un campeonato. Ya tres veces hemos estado disputando la final con este equipo y por fin se la quitamos, gracias a Dios. Por el tercer puesto, el combo de James y Pantel se jugaron un partido a muerte. Manuel Portala abrió el marcador para los de James y John Ruiz le dio la igualdad a Pantel. En los penales, el combo de James fue el victorioso. Sí, le damos gracias a Dios que una vez más estamos finalizando el torneo bien aquí en la vereda La Independencia, agradeciendo al equipo que participaron. Cada día se están anexando cada día más equipos. La valla menos vencida fue para el combo de Iván y el goleador Emerson Díaz del equipo de Pantel. Este torneo entregó 2 millones de pesos en premiación y ya se prepara para la quinta versión.